en el imperio romano existían tres diferentes tipos de nombres a una persona el pranomen el nombre y el tercero que eran un nombre honorífico para tal persona el apóstol pablo tenía dos de ellos su pranomen o su nombre de pila era pablo o paulos en griego y su nombre el cual hacía referencia a su etnia al pueblo al que pertenecía era shaul o saul en español por lo tanto al decir que el apóstol pablo cambió de religión de cristianismo de judaísmo a cristianismo y cambió su nombre por lo tanto de ser un miembro de judea de judaísmo a una religión nueva es totalmente erróneo basándose en este cambio de nombre que vemos en la lectura del nuevo testamento ya que era algo común que los ciudadanos romanos tal y como pablo lo era tuvieran dos o hasta tres nombres por lo tanto su nombre era paulos shaul o pablo saul no queda cambiado de religión sino que esto era parte de la cultura y de cómo se llevaban los nombramientos en el imperio romano salom salom pablo nunca dejó de ser judío siempre permaneció dentro del judaísmo y era un judío creyente en yeshua esta es la fe de los primeros apóstoles y es la fe a la cual debemos de regresar sabiendo nuestro 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 estatus como gentiles mesiánicos como gentiles creyentes dentro del pueblo de israel sin observar los 613 más observar lo que nos corresponde salom salom